Lo que ha ocurrido en las últimas 12 horas es que tuvimos un gran apagón a la noche que afectó gran parte de la zona noroeste de la ciudad y parte de la zona sur. Mientras duró la interrupción del servicio eléctrico, que tuvo variación entre 40 minutos y una hora y media, estuvimos sin red semafórica, pero luego que se restableció la energía, nos encontramos con un montón de intersecciones, tal vez la más emblemática, los bolsones peatonales de General Pai Colón, el bolsón peatonal de Terminal de Omnibus, 24 Sepiembri y Esquiu, que es una esquina importante, Obispo Trejo y Boulevard San Juan, que cuando se restableció la electricidad vino en un voltaje tan alto que nos quemó las placas controladoras de los semáforos, con lo cual patrulla desde anoche estábamos reparando estas intersecciones y otras averiadas, y esta mañana tuvimos una segunda novena, un nuevo apagón que se replicó en las mismas zonas de noche, pero esta vez aumentada a Duarte Quiroz, a 24 de septiembre, yo diría, en toda su extensión, a la avenida Colón, con todo lo que significa en la ciudad no tener el acceso oeste funcionando durante la mañana. La ciudad de Colón tiene 860 esquinas semaforizadas, de esas 860 esquinas semaforizadas, por estos cortes de energía se han visto comprometidas alrededor de 60, de esas 60 yo diría más del 95% ya están restablecidas, y todo nos quedaba el bolsón peatonal de la Terminal de Omnibus aún sin restablecer, porque había una placa que estaban reparando, y el resto se ha puesto en servicio. Yo le pido a la gente que reporte las dificultades y que tenemos todos los equipos municipales trabajando para resolverlo. ¿Quién se hace cargo de todo esto? Bueno, el Estado municipal debe con su propio recurso salir a reparar las placas, ahí estamos con el equipo de legales viendo la alternativa de ir a hablar con la gente de PECO en un reclamo administrativo para que nos contribuyan a solventar el perjuicio que significa que en cada reinicio de la reconexión del sistema vuelvan algunos voltajes que en algunos casos nos ha hecho daño.